Bueno, La Color es una banda de músicos con trayectoria visímile y músicos jóvenes también que se han allegado y la cuestión es que la gente quiere escuchar pachanga y le vamos a dar la pachanga que queremos darle una pachanga cósmica, así como con enjunde De La Cueca se abrió a Latinoamérica Empezamos por casa y después un poco de afro, un poco de chicha colombiana, o sea peruana que a la vez viene de Colombia porque es cumbia y un poco de todo Con cadenas, ¿dónde va a parar? Latinoamérica Aliados con doble metal, más difícil tratar de cortar Pónganse a hacer ruchar que hoy termina todo esto En el mar de tu pecho, habla un fragado Que la aclamatiza, y el metal amado Ay, al de la vela, corte cadena Alamos a quien, suelta la pena Si en la casa la peli te engaña Escapate por el patio de atrás A la cachacuera y cúntela Coloco a un sector de tu ciudad Hay los pachangueros que también tienen que ver mucho con la cultura de esta fiesta del baile, de alegría, de celebrar Y también está el otro lado, más fusión, más musical Y también está el otro lado, más fusión, más fusión, más fusión Lo más importante es que esto lo hacemos con el corazón Y compartimos con grandes amigos en el escenario Y eso se refleja también La gente se da cuenta y es rico que te lo digan, ¿cachai? Y estamos de aquí para adelante Estamos creando cosas buenas Y vayamos Aprendiendo de la anécdota, la bola, analizándola Yo como es la conexión con la naturalidad Con la habilidad y nada de estar con tranquilidad A pesar de estar en esta revuelta ciudad Llena de interés, con hambre, de ambición Sí, ansias de poder, con lucro, la educación Oh no, no Voy a tirar la semillita Voy a regarla y quererla Ya que prefieren mantenernos A puro porro Tomo, tabaco y ñojo Legalicen Dejen sembrar Legalicen Dejen sembrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!